Vuelo a Barcelona-Bilbao y después autobús hasta Vitoria para conocer sus bares de pinchos. La oferta es tremenda, tendría que quedarme una semana como poco, aunque el tiempo cundió. Visité nueve bares. Empecé por el Chiqui. Tengo debilidad por los locales más auténticos, más cuando tienen una especialidad que abordan. En el Chiqui tienen una excelente tortilla de patatas. La puedes pedir con pimiento, con chistorra o con guindilla. Como me gusta el picante me decidí por la guindilla. La tortilla es fina, muy jugosa, poco cuajada y la guindilla le da un punto muy rico. Con la caña pagué dos euros con 60. El Sagartoki es un local moderno, bastante grande y con una pequeña terraza. Había leído mucho sobre su barra, con una excelente exposición de pinchos de todo tipo. También tienen una buena variedad de pinchos que hacen al momento. Destaca especialmente su tortilla de patatas, que es una maravilla. Por no pedir lo mismo, me decidí por su peculiar huevo frito. Evidentemente es para comerlo de un solo bocado, pero quería verlo por dentro. Es de una técnica espectacular. Con la caña pagué 3 euros con 40. El bar deportivo Alaves da por un lado a la plaza de la Virgen Blanca y por el otro a la plaza España. El local es bastante grande. Tiene una barra en un lateral y frente a esta un comedor con bastantes mesas, además de la terraza. No conocía la tortilla manchada y vi que varios clientes la pedían, así que me animé. Es una tortilla de patata con una rodaja de chorizo. Un excelente tentempié. Con la caña pagué 3 euros. Justo enfrente también con terraza en la la plaza España está Lizarza, un restaurante moderno. El local es estrecho y alargado. Aunque hacía algo de frío me quedé fuera, para estar más cómodo, porque dentro había bastante gente. Las tapas son a la carta. Una buena variedad con propuestas originales. Me decidí por un arroz cremoso de hongos. Para descansar de tanta tortilla. Un sabor potente con el arroz en su punto. Para ser una tapa uno sale comido. Con la caña pagué 3 euros con 90. Antes de un breve descanso me acerqué al bar Toloño, otro local moderno, grande, con una buena exposición de pinchos fríos y una oferta muy variada de pinchos elaborados al momento. Tras echar un vistazo me decidí por el premiado en la semana del pincho de 2008, en la categoría oro. Un irlandés de perrechicos. Se trata de un huevo a baja temperatura cubierto por una crema de hongos. Se llama así porque recuerda al café irlandés. Con la caña pagué 4 euros. Retomé la ruta pasadas las 6. Lo justo para encontrar el chimiso tranquilo, ya que se anima pronto. Como casi todos los bares de la ciudad han creado un pincho con motivo de la capitalidad gastronómica de Vitoria. Yo como siempre me dejé recomendar. Me sirvieron una cazuelita de tomate crudo con jamón y queso cubierto en salsa que invitaba a mojar pan. Si vais no os podéis perder sus patatas chips, muy auténticas. Con la caña pagué 3 euros con 45. De allí al perrechico. Un local moderno con pinchos originales. Hermano del restaurante Marmitaco. Con bastante variedad y con mucha rotación de recetas. Tienen algunos que ya son clásicos pero van cambiando la carta. El local tiene dos zonas. En la entrada una barra con cocina vista. Y al fondo un comedor. Era pronto y todavía no habían sacado toda su oferta. Al final me decidí por un pincho de influencia asiática. Un rollito de verduras con pollo. Muy original. Con la caña pagué 3 euros con 50. El clarete es más restaurante que bar de pinchos pero al entrar tiene una pequeña barra donde se pueden pedir algunos de los platos de la carta para degustarlos en plan pincho. Son elaboraciones muy cuidadas. A riesgo de sonar cursi diría que su cocina es delicada. Me pedí unas anchoas con crema de pimiento rojo. Rematadas con cebollino picado. Con la caña pagué 3 euros con 50. Acabé el paseo en Erquiaga, un local con aspecto de barra de toda la vida pero con elaboraciones valientes, utilizando nuevas técnicas de cocina. La apuesta ha sido premiada en numerosas ocasiones. También tiene premio su silencio. Un pincho con rúcula, cebollino, fresa, tomate, vieira, pulpo y merluza ahumada. Todo sobre una tosta. Y eso que buscaban un pincho sencillo y fácil de servir. Esta elaboración se llevó el premio de oro en la semana del pincho del año pasado. Casi nada. Con la caña pagué 3 euros con 20. La semana que viene estaré en Valladolid para participar como jurado en su concurso de pinchos. A ver si me da tiempo a darme uno de mis paseos.